Y como que la chispa está criando con chispa, chispa, ya Rechazo el embarazoso, someter de unos proyectos ya marcados Florecer con los estados propios de nostalgia del pasado Asaderos de forasteros arropados por la sangre del hermano Semillas en ceniceros calcinadas Como pérdidas de tiempo, de miradas equivocadas El soplo la chispa del momento, sincera confesión del gran lamento Asambleas de desampleo directo del interior Recóndito navegador minúsculo acercándose a tu cráneo Sonido, gran poder de reconocer ese valor Y la influencia en el sabor de tu alimento Una virtud, aludes de ataúdes Hacen que tu herbolera se renueve El calambre pulmonar con el espasmo Que no, que ya está nuevo Con el retoque de un gran clásico Desmembrados pensamientos, el insomnio son como hachazo Desde dentro y me reemplazo por corazas de antiguario Esto es lo que sale de Evadirse del ardor del a diario No me faltes pa'l placer y pa' aliviar cualquier dolor del envoltorio Caminar con las baldosas color fucsia Agarrar a mis payasos de generado Cánceres mentales para todos los cabrones Tal vez fue culpa del gas del mechero ¿Quién sabe? El detonante de este clímax Teorías del rival, si podés confirmar Me caigo, me levanto y afianzo el paso sobre escombros Todo parece más sincero Como el rostro de un niño, pulcro de sentimiento impulsivo Exausto quedo tras mi tiempo muerto Quieto, huevo, rompo, destruyo el cimiento Y cubo el huevo de oro en la familia Lo hacemos todo, nos turnamos, nos damos paso Eso es, eso es exactamente Y teniendo referentes, hacer lo que nos salga de la polla Innato control mental, Charles Stan proclama Que aquí agrupados podría pasar una desgracia Con este índice de actividad La visión de la neurología cambiaría Venturosidad, suena en cuarentena Te pagarán de más en el curro si andas con nosotros Minas antipersonas, bobas somos Colocados estratégicamente para que no escapen y a la Ni a ti, reduce, derroche, cuidado Me decía un chango anómalo O en un estado catatónico, crónico Discurso arrepentido, desacatado Pero nunca más digerido Provocando sólidos colapsos Lapsos, vomitivos, actos para abstractos Salta y grito, salta del patrón Que entrena la percepción Que la entraña guarda la materia universal Buscas la felicidad, lo material Con prisa siempre No tienes tiempo para elaborar tu propio modo La bóveda del cielo te da miedo Porque inquieta y es más fácil aferrarse en lo mediocre Propuesta masticada, elaborada por malvadas almas autocensuradas Son autoproclamadas portadoras de la razón La absoluta autoridad simbólica Te anhela el secretismo Cimios amarillos con aliento pudrido Del hedor de la carroña con la que se alimentó Dejo miseria yo, tu actriz sientes desgraciadamente Algo lento, atento, el turbulento viento Que esta vecina de lo intrínseco del cuerpo Para que pare la madre, cantale detalles del hambre del hombre Que solo deformes a mí, bajen gritas A mí va la dieta que mata Emanan las murmuras de las cloacas Precoces, bases rotas, brotan flemas, siémbralas Sales, minerales, cubren cuevas, quick Nos pinta varita, no salva tu cabecita De acabar marchita, grita Grita, humanidad hermita Fulgor temporal en la mirada Mirí a datarte en tu morada Ánima enamorada de ánimo No me resigno al sino Con forma al pack indivisible de alegría Consume el logaritmo indisoluble Alegoría del perfume Camuflan con el hedor de agonía Yo me fumé Tengo el lumen, este es mi lumen Sube del lumpen hasta el culmen Flupe el dolor del crimen Esgrime, esgrima como argumento Quebranto, mugriento Holocausto sanguinolento Men sanguinolento Pero toca el punto G y saca el malaje Violento como el vato Tu chiquillaje verbal es mi placaje Pensar soy meleco, mi brole Objetivo tumbar la mole Tomo la opción más cómoda Por moda la piel muda No me dan nada Anuda mi garganta, bidón Embudo en mi bidón Pon gasolina en su bidón Morfina El canto marginal Gafina sus instrumentos El virginal paisaje de mi tierra Sin que buitres la demoren por dentro Del tron 3030 El pistón suelta, centellas, chispa Emoción, creación En un pispá Descorcha el champán Locura Chispa Locura 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 Chispa Chispa, 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 chispa ¡Gentita, gentita! ¡Más arreglo! ¡El decibelio, joder! Uno, dos, tres Inútiles Dementes Enajenados Reflexionan ¿Qué?